Bien, vamos a esperarnos un momentito, porque si no el padre... ¡La mano, por favor! Estos jóvenes... 40 padres nuestros, y para usted, unos 800 aves marías. Ya no hay moral en esta época, ¡qué bárbaros, eh! ¡Qué bárbaros! Es más, cámbiale el lugar, por favor. Pues bueno, pues ahora digo, ahora como toda buena empresa hoy en día tiene su comercial, pues porque nosotros no, digo, Televisa lo tiene, Televisa, ¿qué diga? Televisa lo tiene. Nosotros también, y se los voy a hacer así como con voz de esos presentadores de Televisa. Si ustedes al final del recorrido gustan dejar una propina, les vamos a agradecer de todo corazón para que la compañía siga funcionando y lleve estos eventos a otros lugares. Pues bien, ¿ustedes conocen la numismática? Sí. A ver, ¿qué es? No. ¿Qué es el qué? Moneda. ¿Moneda o qué? La producción de moneda. Ándele, pues. Pues es el estudio de las monedas a través del tiempo. Y pues aquí como ven a su derecha tenemos un museo, el museo más importante a nivel Latinoamérica. Pues ahí dice que alberga una de las monedas más raras a todo el mundo. Una moneda hecha de cartón, compadre. Imagínense cómo estuvimos de requetemada en esos tiempos, cambiando cositas por cartón. No se puede. Ay, perdón de Dios. Pues miren, ahora a su lado derecho tenemos la Alameda. Llamada anteriormente así porque había una gran cantidad de álamos. Ahora ya nos queda uno que otro de vosotros arbolitos por ahí, ¿verdad? Antes este pues era un zoológico de aves y así bien bonito. Ahora nada más nos queda una fuente de patos como vestigio de aquel zoológico. Pero el zoológico se mueve ahora a lo que es el zoológico de Zacango. Y pues bueno, ahí dicen que también había una caja de música de piedra que sonaba una bonita tonada de vals. Ah, qué chulo. Pero en aquel entonces se decía que el vals era algo así bien feo, bien gacho, gacho. Algo así como el reggaetón, ahora. Así de gacho estaba. Porque eran los primeros bailes donde pues había interacción en las parejas. Bien, pues a su lado izquierdo tenemos la iglesia de la Merced. Esta iglesia tiene un estilo bien raro. Se llama churrigueresco. Ahora, yo no sé qué quiera decir, vea, disculpe la indiorancia. Pues yo creo que el que la hizo le salió de churro. No, no se crean. Pues este estilo junto con el barroco tiene sus detalles en espiral de abajo hacia arriba. Aquí también estuvo recluido Tirso de Molina. Uno de los primeros autores de Don Juan Tenorio o tan largo me lo fíais. En un momento más, cuando demos la vuelta van a ver que hay una cabeza de león dorada. Y hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, totta. Van a ver un detalle litúrgico de la crucifixión de Jesucristo. Que se puede apreciar mejor durante la mañana, a ver. A ver, también está chula ahorita. ¿O qué no? A ver, a ver, ahí se ve. Ahí se ve, a ver. Pues bien, ahora a nuestro lado derecho, bueno, a su lado mío izquierdo, vamos a tener lo que es el obelisco a los hombres ilustres. Y tiene nombres de personajes muy ilustres, la vea. Nombres como Sor Juana Inés de la Cruz, Ángel María Quintana Garebay y nuestro expresidente Adolfo López Mateo. Y pues no, ni aunque le lean ni le busquen, no van a encontrar el de Enrique Peña Nieto porque dije, nombres ilustres, ¿verdad? Y bueno, ahora tenemos lo que es nuestra siguiente locación, que comparte el prédio ahora con la cafetería de aquel lado. Es esta reya biblioteca, la biblioteca pedagógica, una de las edificaciones más antiguas del siglo XV. Bien, vamos a bajar y vamos a darles más información a la entrada. Cuéntales lo de la casa, sombreros. Pues no hagan de cuenta que esta casa era una casa del siglo XIX. Aquí era también parte del convento de la Merced. Si se dan cuenta, tenemos ahí algunos detalles litúrgicos. Esta trasez original de las épocas del convento de acá de la Merced. Y para todos ustedes, aquí era la casa del XIX. ¿No saben qué es el diezmo? Era algo así como el SAT en sus épocas. Les quitaban el 10% de sus ganancias. Fueran personas físicas, morales e inmorales. Para los chiquitos que no entienden qué es el SAT, es como cuando la maestra les pide 10 pesos para la Kermés. Pero cada semana, ¿verdad? Bien. Ahora fíjense que aquí también era una casa de la Inquisición. Allá de este lado se quemaban a las... No, no se quemaban, más bien se enjuiciaban a las brujas. De hecho, a las brujas se les quemaba el amanecer ahí en el Jardín del Alba, que se encontraba precisamente frente a lo que antes era la fábrica cervecera de Toluca. Ahí donde está la estatua de Zaragoza, ahí se encontraba la picota. A mí ya no hubieran quemado, ¿verdad? Que siempre estoy bien brujo. Pero bueno, déjenme contarles que también a Toluca era bien chiquita en aquel entonces. Era nada más el primer cuadro del centro histórico. O sea, es lo que acabamos de recorrer, más o menos. ¿Y qué creen? Que como las calles siempre estaban limpias, decían que éramos Toluquita la Bella. Por sus calles limpias y sus mujeres bellas. Ahora solamente tenemos las calles limpias. Perdón, perdón. Bueno, es que después de Lichita ya no hay más belleza, ¿verdad? Pero bueno, yo los dejo aquí con Lichita. Ay, esa delita no quiere ser mi novia. ¡Me vale! Gordo, ya tengo a mi mujer. No, Lichita. Te veas rete guapa con tu collarzote largo que te he colgado aquí. Y una cuerda sobre... Te veas rete guapa. Bueno, pues a mí me toca un poquito hablarles de lo que fue la Revolución Mexicana, que es la época en la que nuestra siguiente leyenda se desarrolló. ¿Alguien recuerda en qué año comenzó? Bueno, pues fue el 20 de noviembre de 1910. A raíz de que el general Porfirio Díaz quedara 30 años en el gobierno. Y desde luego, pues a todos, más bien a muchos, les disgustaba esta situación, ya que solo había dos clases sociales. Los muy ricos y los muy pobres. Esto, bueno, crea mucho descontento. Y es cuando el general Francisco I. Madero se levanta en contra del general Porfirio Díaz. Él es encarcelado, después escapa a Estados Unidos y es donde promulga el plan de San Luis, con el cual el general Porfirio Díaz queda exiliado y se va a Francia. Y bueno, entre todas estas revueltas en el país, generalmente los jóvenes, pues no les interesa mucho y encuentran hasta el momento más pequeño para estar juntos. Y es el caso de Juanita y Manu. ¡Qué chulada viene ahí! ¡Qué, Juanita! ¡No te pierdas, Manuel! No, yo te amo, tú ya es... Es más, no me crees, pues nos casamos, pero... ¿Me estás hablando en serio, Manuel? Ah, pues como macho que soy de la revolución, así mismo te lo digo. ¡Sáquese qué! Si no, más porque dejo que te me acerques tantito, pero miras mal a una mujer y hasta con un hijo la andas dejando. No, Juanita, pues son puras habladurías. Más, pues si no me crees, pues regresate a la casa de tu tío y le dices cuatro veces a la abuela, de allá del pleto que nos metió en zapata, ya ves. Pues, pues como ya regresaron con hartas tierras y harto dinero, y ahora sí, pues nos matrimoniamos. Pues mientras tantito sí, tantito no. ¡Tá estás! Juanita, muy contenta por lo que le acababa de decir el general Manuel, fue a ver a su tío y a contarle que se casaría. Pero bueno, como sabían que los generales no regresaban y era muy probable esta situación, pues no quiso darle muchas esperanzas. Híjole, Juanita, pues ya te quedé mal, ya nos regresaron pa' la boda ahora sí. Ay, mi Manuel, pero es que mi tío ya me dijo que sí le podía matrimoniar contigo para que no me hiciera muchas soluciones porque ya se agarran todos a balazos. Y que entre tanta bandera, no falta el sonso que le dispararon en ese mismo banco. Y por una soncera ya me quedé sin matrimonio. Pero Juanita, ¿qué es lo que pasa? Aparte, ¿ya te viste cómo eres de concreto con el del pueblo? Si tus ojitos tuvieran patitas, estarían corriendo por todo el pueblo. ¡Manuel, ya te estoy viendo! ¡Hala, Manuel! ¿Usted me quiere? Ah, pues como ya te dije que a lo macho. Como si no quieres, pues ahí nos vemos ahí. ¡No, espérate, Manuel! Si nada más era, a favor, si me querías. Te dije, chiquita, pero no es eso, no es eso. ¿Entonces qué es, Manuel? Pero no, no, tú y yo no estamos matrimoniados. ¿Eso qué? Pues bueno, pero no. Está bueno, pues. No puedo. Esa noche Juanita y Manuel consumaron su relación. Lamentablemente, al día siguiente, el general tendría que partir a la batalla. Hola, chico, ahorita, nos vemos. ¡Sí, espérate, hola, compadre! ¡Ay, espérate, compadre! ¡Sí, la vergüenza ya no está! Las vergüenzas que estoy diseñando, ¿eh? Hola, compadre. Oigo, sombrero. Es que me dijeron que para allá, ¿para dónde vamos? Hay flores más chulas que esas. Ah, no, pues yo ya lo sé, compadre, pero le voy a decir algo nomás. Eh, que sé que siempre hay que dejar sembrado, pues, donde no hay cosecha. Ah, que mi general pica flores, ¿eh? Cómo me gustaría tener tantita de su sabiduría. Ah, pues mire, si le echo altas ganas, a ver. Colet, mire, ya se me lo paga el otro bar. No, la déjame en paz. Echale altas ganas y ya vamos a ver cómo sale. Bueno, ya, la revolución no espera nadie, así que vámonos, venga. Oiga, pere, ese tantito, ¿eh? Si me va a abrazar así mínimo un cafecito de olla. No soy revolucionario fácil. Venga, vale, vale. Órale, vámonos. A mí me tiene que tratar bien, ¿eh? Por eso, ¿pasa usted primero por eso? No, pásale. No, no voy a hacer la de malas, mi compadre. Pásate, pasate, recordámonos. Así me hace, no, vaya, no hay ganas a desvarte. Con sus mañas, gracias. El general salió para la batalla. Y bueno, en este tiempo, Juanita guardó cada centavo para comprar su vestido de oro. Estaba muy contenta. Y bueno, deshilaba todo para completar su acuario enorme. Llegó el día y ella muy ilusionada, esperó al general. ¡Ay, ese manuel que no llega! Juanita, ¿por qué, sombreros? Juanita, barrete el chulo de tu vida. ¿Verdad que sí, sombreros? ¿Tú lo hiciste? Claro. Te voy a mandar a trabajar una casa de moro. Te mandan esto, que es que el general ya pasó a peor, digo mejor vida. Nomás no me llores, Juanita. Yo no soy de esos, sombreros. Nomás los cocodrilones que traes en los ojos, ¿verdad? Esas noticias no fueron las que ella esperaba. Lamentablemente, el general se casaría, pero no morir. Ella muy triste y desconsolada, corrió a ver al boticario de la esquina, al cual, después de contarle su triste historia, accedió a venderle el veneno que ella le puso. Regresó a su casa, muy desilusionada y triste, y lo bebió hasta la última noche. Ahí, cae la muerte. Dice, desde ese momento, su espíritu barro. Dice, al día siguiente, el general Manuel se casan. Los asistentes a la boda dijeron que el general se desplomó sin razón. Y así, después de esto, en ese pueblo, todos los hombres que le eran miembros a sus futuras esposas, corrían el mismo descanso. Miriam... Miriam... Y así termina esta leyenda de la novia de la revolución. Y así termina esta leyenda de la novia de la revolución. Muchas gracias por venir a estos recorridos. Gracias. 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 Gracias.